Hay frases contundentes, hay frases de peso especifico, muy grande, hay frases que pueden abarcar toda una historia o todo un universo de ideas, hay frases muy bien elaboradas, muchas de ellas tienen su autor, otras de ellas son anónimas, y este tipo de frases y de frasiología al pronunciarlas le da a quien las utiliza un carácter mucho más profesional, mucho más profundo, con un reflejo de conocimientos más amplios, y si usted es una persona que tiene una serie de conocimientos amplios que pudieran respaldar frases como esas, úselas, úselas con toda confianza, porque usted, aunque alguien quisiera cuestionarlo, tiene usted los argumentos y los conocimientos académicos o mundanos necesarios para refutar cualquier crítica o cualquier censura que alguien pretenda hacerle. Pero déjeme decirle algo, si usted está usando y quiere citar una frase muy conocida, como por ejemplo, yo solo sé, yo no sé nada, no pretenda adjudicársela a sí mismo, salvo que la esté usted utilizando como una especie de muletilla o de ironía o de sarcasmo. Pero si no es así, si usted la quiere insertar dentro de un contexto como fue un argumento, si tendría usted que reconocer al autor y decir, pues como dijo Sócrates, yo solo sé, porque no sé nada. Pero si no hay un autor evidentemente conocido de una frase, con toda confianza, dígala a usted como si fuera propia, como, suponga que no como su propia invención, pero sí como su propio catálogo de conocimientos que ha adquirido a lo largo de los años y a lo largo de sus estudios, lo cual le da a usted el derecho completo y legítimo, completamente legítimo, de utilizar esas frases como propias. Porque a usted me ha costado trabajo aprenderlas, porque usted se ha tomado la molestia de pasar algunos años en una academia o en una escuela o en un diplomado, aprendiendo este tipo de conocimientos y de frases, y de conocimientos, básicamente, que se expresan mediante frases ya concretas y muy bien hechas, ya son suyas, usted las aprendió, usted las estudió, púselas como tales, no necesita usted necesariamente estar diciendo quién fue el autor, el autor de fútbol, usted, en todo caso. Esto es Estirocracia y Estirocracia Clásico, yo soy Ricardo Domínguez y esta es una pequeña cápsula para ustedes, mis estimadas y estimados amigos de Estirocracia, que tengan muy buen fin de semana.